Ya lo sabes, tiene una cita con T Perú. 8.14 nos vamos en vivo ahora hasta Villa María del Triunfo. Ahí está Rocío Pachari, acompañada de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con una importante información. Chío, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días. Te vemos a ti con un polito de manga corta, pero acá en Villa María del Triunfo nos morimos de frío, y en especial los más pequeños, pero hoy van a recibir su desayuno de Jali Warma. Y lo tenemos aquí, la Ministra Paola Bustamante ha llegado para poder supervisar. Desde este lunes se están distribuyendo las raciones, son más de 400, son exactamente 415, que van directamente para los pequeños de inicial y de primaria. Como puedes observar, hay madres de familia de la PAFA que conforman esta comisión para poder distribuir los alimentos que están calientitos, y vamos a conversar esta mañana con la Ministra. ¿Cómo estás, Ministra? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Jennifer, y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Es un gusto el día de hoy estar aquí, en Ticleo Chico, efectivamente, en el Colegio Matsuzumi. Hemos hecho todo un esfuerzo, y en realidad, gracias a los procesos que hemos realizado, conseguimos ya, finalmente, llegar a Villa María del Triunfo y a San Juan de Miraflores, y sobre todo aquí, a Ticleo Chico, como tú bien lo has mencionado, que todos los días tienen mucho frío en esta época de invierno, y que estamos llegando con desayunos calientes, que los niños vienen recibiendo y que están garantizados, ya con el compromiso, además, del proveedor que ha sido adjudicado y que hemos firmado contrato para recibirlos. Ya aquí en Lima Metropolitana y en Callao, hemos llegado a 331 mil niños, y estamos ya en todos los distritos de Lima y Callao. Así como a nivel nacional, ya estamos en 2 millones y medio de niños, y durante las próximas semanas seguiremos incrementando para llegar a la meta de 2 millones 880 mil. El día de hoy nos acompaña el director, que es el presidente del Comité de Alimentación Escolar, así como las madres de familia y la presidenta de la PAFA, representante de la PAFA, que es fundamental el trabajo con los padres de familia, sobre todo porque nos garantizan, uno, que prueben los alimentos, pero además quisiéramos aprovechar efectivamente las cámaras y que nos permiten llegar a los hogares de todos y todos los peruanos para contarles que para que llegue este desayuno, que tenemos aquí un vaso de leche con kihicha, con hojuelas de kihicha, pasa por un proceso de producción que es absolutamente supervisado por los equipos técnicos de Jalihuarma, pero que además garantizan que los insumos, la leche, el azúcar, la propia kihicha, tienen efectivamente los registros sanitarios y las garantías sanitarias necesarias para que los niños no tengan ningún problema de salud. Perfecto, y usted ya lo probó, ministra, ya le dio el listo bueno. Sí, y podemos además compartirlo contigo, Rocío. Muchas gracias, señora. Les pediríamos a ustedes que también los prueben y además le cuenten al público que a todos los televidentes qué tal les parece este desayuno caliente. Así es, pero antes de probarlo vamos a conocer a dónde van destinados, ministras. En este colegio hay más de 600 niños y en lo que es inicial y primaria son más de 415. Y ministra, en este discurso que se espera para el 20 de agosto, ¿qué novedades va a haber para su sector? Es lo que queremos también saber. Bueno, en realidad nosotros ya el presidente ha dado efectivamente el 28 de julio una prioridad a seguir trabajando todos los peruanos por el crecimiento y mantener el crecimiento de nuestro país y evidentemente con la política de desarrollo e inclusión social llegar a los que más lo necesitan. Y en ese sentido estamos priorizando con los programas sociales y por ejemplo con Jali Warma llegar a los distritos más pobres y más necesitados de todo el país. Estamos llegando y la meta de este año es cerrar la brecha de cobertura que hay y es decir llegar a todos los distritos más pobres del primer y segundo quintil que es como nos conocemos a nivel nacional, que son zonas rurales, selva, sierra, donde es más complejo brindar el servicio, evidentemente, pero es necesario porque es ahí donde los niños necesitan. Pero además seguimos atendiendo a las zonas semi-urbanas, peri-urbanas y también urbanas como lo estamos haciendo aquí en Lima con la atención de más de 331 mil niños. Así es, entonces la meta, digamos, para que Jali Warma llegue al 100%, ¿para cuándo está...? Nosotros estimamos y en realidad tenemos un compromiso de avanzar en el cumplimiento de meta fuerte este mes y el próximo. Nosotros estamos ya en dos millones y medio de niños atendidos a nivel nacional oportunamente porque creo que aquí lo importante es que los padres de familia tengan la tranquilidad que estamos llegando con desayunos de calidad, con desayunos oportunos. No es una simple entrega, es que nos preocupamos de que llegue a cada institución educativa con calidad y de estos dos millones y medio, por ejemplo, en Lima, que nos faltan aproximadamente entre Lima Metropolitana y Callao, tenemos que cerrar, llegar a 12 mil niños más y tenemos estimado que la próxima semana estamos cumpliendo la meta del 100% en Lima y así avanzaremos, tenemos departamentos donde ya estamos en el 100% y pronto estaremos al 100% nacional. Creo que usted quería saludarlos porque estos pequeños tienen bastante de vigor. Buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Se lavaron las manos, ¿verdad? Nos lavamos con algunas chicas. Así es Jenny, entonces ellos ya están degustando su desayuno. Antes de finalizar este enlace, no sé si tienes alguna consulta para la ministra Paola Gustamante. Jenny, en estudios. Sí, estamos escuchando ya la parte final de tu transmisión. Así es. Bien, entonces Jennifer, este es el colegio de Villa María del Triunfo, Matsuzumi, que ya está recibiendo desde este lunes las raciones que ya tienen pues un proveedor y todo está totalmente fiscalizado. Entonces con esta información vamos con ustedes en Estudios Sotrales. Bien, muchísimas gracias Chido, bueno, estar bien abrigaditos, sí es cierto, estoy un poco desabrigada, pero aquí hay bastante calor humano, eso es lo que me mantiene calientita, Chido. Ahora sí, vamos a continuar con más información, 8 de la mañana con 21 minutos y desde Villa María del Triunfo nos vamos a ir pues a...